de negocio bendiciones hermanos y en esta hora quería compartir otro canto en tonalidad menor siempre llamado los cristianos que alaban a dios siempre tienen un gozo inefable en la versión de paola marino el acorde que voy a estar enseñando sería el acorde de re menor re menor está compuesto por re fa y la el otro acorde sería la mayor está compuesto por la lo sostenido y me otro acorde que vamos a ver sería sol menor compuesto por las notas de sol si bemol re seguidamente vamos a ver también en el acorde de do mayor compuesto por las notas de do mi y sol y el acorde de fa mayor lo primero es aprendernos la progresión que sería así más o menos de re hacia la y después de la hacia re menor siempre me gusta invertir esta nota de la pasarla hacia abajo de esta forma quedaría así más o menos y la segunda variación que vamos a hacer sería hacer re menor pasarnos a su menor hacer do invertido de esta manera hacer fa mayor y nos pasamos a la mayor esa es toda la progresión que haría este canto más o menos así por ejemplo los cristianos que alaban a dios siempre tienen un gozo inefable ahí tenemos los dos cambios los cristianos que alaban primer cambio a dios siempre tienen un gozo inefable volvemos a re menor ahora vamos a hacer este re séptimo menor o vendría siendo esto solo otra la del do aquí y quedaría así tienen un gozo inefable tienen gozo inefable tienen gozo inefable fa mayor tienen gozo inefable la mayor aleluya tienen gozo inefable tienen gozo inefable sol menor tienen gozo inefable tienen gozo inefable aleluya tienen gozo inefable Hay otra parte que dice Alaba lo que él vive Pasa a la mayor Alaba lo que él vive, aleluya Regresamos a re menor Volvemos a repetir Alaba lo que él vive Alaba lo que él vive, aleluya Entonces ahí serían los acordes Ahí serían los acordes que yo haría A mí me gusta hacerlo siempre usando el ritmo de cumbia Y lo podemos hacer más o menos de esta forma Estos serían los bajos de la cumbia para re menor Serían re, fa y la Siempre acordémonos que la cumbia es un bajo y un acorde Después Después damos seguidamente los bajos fa, la Y repetimos Este sería para re menor Para la mayor sería Para sol menor lo vamos a hacer de la siguiente manera Y cuando hagamos do Hacemos aquí invertido Y aquí hacemos el bajo normal Para fa igual La igual Ahora lo voy a hacer cantado Los cristianos que alaban a Dios Siempre tienen un gozo inefable Los cristianos que alaban a Dios Siempre tienen un gozo inefable Tienen gozo inefable Tienen gozo inefable Tienen gozo inefable Aleluya Tiene gozo inefable Dice Alaba lo que él vive Cambio Alaba lo que él vive Regresamos a re menor Alaba lo que él vive Alaba lo que él vive Y llegamos a la otra parte Donde dice Ríos de agua viva Siento correr por mi ser Entonces sería Esta parte sería así Ríos de agua viva Siento correr por mi ser Es la presencia Sol menor Del santo de Israel Y volvemos a re menor Volvemos a repetir de nuevo Ríos de agua viva Estamos en re menor Siento correr por mi ser Hacemos la mayor Y nos vamos a ir a sol menor Es la presencia Del santo de Israel Y después dice Él está aquí Él está aquí Él está aquí El santo de Israel Y después repetiría lo mismo Con los mismos acordes Eso es todo lo que quería compartir con ustedes De este canto Un canto en tonalidad menor Siempre los invito a suscribirse al canal Ya que estoy subiendo videos en el transcurso de la semana De esa manera me apoyan En el canal Así que bendiciones Y nos vemos hasta otro video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!